Hoy que nadie me dejo, no me la doy de valiente No he conocido la envidia, eso es para los corrientes Todos quieren buena vida y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada, en un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa, todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches, aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos, van a salir a...